Hola a todos, me llamo Jorge Villanueva y hoy os voy a enseñar como es mi torno y como hacer un torno de alfarero mi torno no es el mejor del mundo, ni mucho menos le he hecho yo y le he modificado varias veces incluso le he tenido con un motor eléctrico que luego trataré de explicaros un poquitín como lo tenía o como hacerlo ahora mismo lo trabajo como torno normal como torno de pie y os iré enseñando un poquitín los componentes y os daré las medidas de como le tengo y os iré explicando un poquitín como es bueno pues este es el torno y está sujeto a una mesa que bueno es una superficie que tengo como mesa que me llega desde ese lado hasta este otro y está ahí sujeto como se puede ver este sería el asiento y eso sería lo que es el conjunto del torno voy a grabar ahora con la mano espero que no se me mueva mucho la imagen y empezamos con las partes del torno aquí tenemos lo que es el plato del torno está unido al eje mediante una rosca que tiene el eje y una tuerca que tiene aquí y así va unido el diámetro de este plato es de 28 centímetros según bajamos tenemos lo que es el eje que baja hasta abajo y aquí está unido a la mesa mediante un rodamiento no sé si no se ve muy bien pero bueno ahí hay un rodamiento y está unido como veis a la mesa luego tenemos el eje aquí tengo otro rodamiento que me evita un poco los movimientos y las vibraciones y le tengo sujeto donde pongo donde pongo o coloco los pies y aquí tenemos lo que es la rueda o el volante que aquí la original sería de un diámetro de 51 luego yo le he añadido este otro aro y le puse unos contrapesos abajo porque al usarlo de pie pues me era muy pequeño y de todas maneras se me ha quedado también pequeño y el total es de 64 centímetros y el original sería de 51 centímetros esta pieza la tengo móvil mediante este tornillo hago que se fije aquí al eje luego os contaré por el porqué y aquí debajo debajo del todo ahí hay otro rodamiento que sería uno de los más importantes del torno que es este de aquí abajo y este estos dos son los rodamientos importantes del torno y el diámetro total del torno es aproximadamente de unos 80 centímetros lo que es el eje el eje el plato y el volante y aquí en esto tengo lo que es el asiento que va también unido a la mesa y ahora mismo este torno funciona con pie como os he estado explicando este es el asiento yo me siento aquí pierna izquierda la apoyo en esta barra que os he enseñado antes y con la derecha hago el giro y de esta manera la hago funcionar bueno yo ahora os voy a explicar un poco como le tenía con el motor eléctrico la verdad he estado buscando las piezas y solo encontrar el motor bueno os voy a explicar un poquitín a ver y por lo menos a ver si cogéis un poquito la idea empezamos como os he dicho antes este torno que he tenido le he tenido eléctrico con un motor con este motor este es un motor normal y corriente de una lavadora me faltan componentes yo habrá que echarle un poco imaginación y esto sería la polea y de aquí de la polea saldría un eje que iría sujeto todo ello con rodamientos a una rueda de plástico que vamos a imaginarnos que es esta la rueda que te da imaginación eh y esto iría todo unido al motor mediante una polea la rueda que sería esta tendría que ir justo aquí por eso digo que esta pieza la tenía móvil para poder ajustar bien a la rueda todo esto tendría que ir fijo lo tendríamos que poner fijo ahí en eso aquí vendría lo que es el eje sujeto mediante unos rodamientos a esta polea y de esta polea con una correa iría a lo que es el motor de esta manera tendríamos el torno de una forma eléctrica bueno esta última explicación de cómo pasar un torno de pie a hacer un torno eléctrico quizás no ha sido la forma mejor de explicarme pero espero que por lo menos os haya servido de ayuda o de orientación ahora al final del vídeo os voy a dejar unos unos planos y unos croquis de dos libros distintos de cerámica con las medidas de cómo hacer el torno con la mesa el asiento y todo nada y espero que os haya servido de ayuda os haya dado algo para empezar a trabajar os dejaré también abajo de la descripción del vídeo alguna herramienta y alguna cosa que encuentre por ahí que os pueda servir de ayuda y nada me despido y hasta el próximo vídeo chao y nada que les ¡Gracias!